Bienvenidos a un nuevo video mi gente, seguimos, seguimos aquí dándole duro y macizo con los videos Macizo suena medio extraño, pero vamos a ir nada más y nada menos que con el buen Mao Vamos a revisar su computadora, vamos a ver que le falta, que podemos modificar, todo, todo acerca de ella Entonces se viene muy buen video, nos va a acompañar el buen Jack, que quien sabe donde se me fue Pero, vamonos, vamonos con el buen Mao, vamos a comenzar con el video Ah, ahí está el buen Jack, nos va a acompañar, entonces vamos a lanzarnos Porque bueno, hoy también se vienen varias cosas aquí en el estudio, está un poquito oscuro, pero vamos a abrir la puerta A ver, nada más, vean nada más, pero vamos, vamos con el Mao, que ya me quemé toda la cara Y pues bueno, ya venimos aquí en el carro, nada más y nada menos que venimos de hecho en el Cupra Porque no lo conozca y demás cuestiones, es porque tal vez no me siguen en mi canal de carros Que saben, tengo mi canal secundario de carros, que es mi otra pasión, las computadoras mi primera pasión Los carros mi segunda pasión, una belleza, síganme por allá mi gente, para que se enteren todo lo que estamos haciendo He estado grabando mucho de este carro y también del Clio que tenemos Y bueno, también tenemos otro carrillo ahí para el canal, entonces vayan a seguirnos también por allá Pero ahora sí, ya casi llegamos con el buen Mao, que venimos aquí en carro, vamos a ver qué tal está su máquina Gente, ya estamos aquí con el buen Mao ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Que vamos a revisar su compo y primero que nada más tiene que decir, a ver Mao, ¿qué le pasa a tu compo? ¿O qué sientes que le falta? A ver, platícanos Antes que nada, así de entrada, ya los discos duros son de los viejitos, no son sólidos Entonces, como que sí se nota la diferencia entre trabajar con un sólido y los normales Están todos llenos, todos saturados, son de poquita capacidad Luego de ahí, el enfriamiento, yo creo, digo, así como a ojo de buen cuero A primera vista, a ver, ¿dónde está? Sí, 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 que o ya no está tan bueno o ya está siendo insuficiente Ok, ya se empieza a calentar mucho Sí, ya se empieza a calentar bastante, literalmente, por ejemplo, si estoy jugando Overwatch Ni siquiera en gráficos muy altos, mira, y la reinicio No, no prende, o sea, no deja prender hasta que se enfríe bien, bien y tarda un rato Ok, ya, a lo mejor mantenimiento, eso sí va a ser necesario Y en general, pues ya como, cada vez el tema de los streams es más exigente, pues O sea, de que uno le mete más cosas al stream, animaciones y todo eso Y entonces sí ya se empieza, pues, a montar cuando hago streams ¿Qué gráfica es? Es una 1080 de Gigabyte, no sé exactamente qué modelo es Pero es como Wine Force Sí, Wine Force, ajá Ok Entonces, de entrada lo que quieres es una idea de estado sólido Que sea mucho más rápido De hecho, yo quisiera irme un poco más allá Y no sé si se fuera de esos de los NVMe Ajá, NVMe Ajá Habría que ver nada más ahorita el modelo de la motherboard, se lo soporto Habría que ver, yo sí me gustaría ir como un pasito más por allá de una vez Ok, muy bien Entonces, eso de entrada, ¿quiere? Y, pues bueno, sí hay que revisar Hay que ver lo de las pastas térmicas y demás Que yo que voy por ese lado Que después de un buen tiempo, recuerden gente Después de un buen tiempo, cambiar las pastas térmicas Porque estas se secan y ya dejan de Sí, sí, sí Dejan de trabajar Entonces, definitivamente ahorita vamos a Vamos a explorarla, vamos a abrirla Vamos a ver qué le podamos hacer Y ahorita le recomendamos más a Mau Entonces, pues vamos recuérdela por acá Y vamos haciendo un poquito aquí de revisión Bueno, ya estuvimos revisando un poquito por acá Y me preguntaba Mau si podíamos ponerle M.2 Y sí, es una Z370 Sin problema, va a tener la capacidad para correr un NVMe Que vamos a montar aquí uno de un terabyte Que es la primerita opción que quiere actualizar Lo que hay que revisar es de que estos ventiladores Como, bueno, este disipador, mejor dicho Pues de 140 milímetros Tal vez no tenga toda la capacidad para el Cury 7 Porque lleva un Cury 7 8700 a esta máquina Pero los ventiladores también están de una forma En la cual no deja salir bien el aire Entonces puede ser que no estemos sacando el mayor provecho Y que podamos tal vez rescatar junto con este disipador Y ponerlo a trabajar bien con el 8600 Que no es con K La 1080 que tiene Mau me preguntaba Le digo que todavía, todavía da muy buena batalla Actualizarla en estos momentos Creo que no vale mucho la pena Porque puede correr todo completamente Con esa gráfica en este momento Entonces, próximamente con una salida de una serie 3080 O algo por ese estilo Ahora sí le recomendaría cambiarlo De almacenamiento Pues bueno, por todos sus proyectos, todo eso Creo que sí hay que ponerle algún otro disco duro Y el gabinete creo que lo vemos bastante bien Junto con la fuente de poder También me menciona Tiene 32 GB de memoria RAM Siguen perfectos, sobrados De hecho para videojuegos Perfectos para streamear, trabajar y lo demás Entonces, por ese lado creo que estamos muy muy bien Así que Pues ahorita vamos a ver con Mau Qué más le vamos a hacer Ahorita vamos a revisar temperaturas Vamos a hacer unos testeos Vamos a ver a cuánto llega De hecho el procesador Y vamos a ver si se decide El que pongamos una disipación líquida más robusta Entonces Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Qué tanto vamos a cambiarle a la de Mau Para dejarla de 10 Chula Pues ya estuvimos revisando la confu de Mau Y nada más y nada menos Queda este disipador No hay que cambiarlo Entonces Las otras mejoras Es en lo que nos tenemos que enfocar Nada más y nada menos Y nada más La fondo de Mau Qué guapo Pero bueno mi gente Ahora sí Ya definimos Definimos Venimos Todo lo que vamos a ponerle A la máquina de Mau Y pues si se va a quedar El disipador Como les decía Vamos a irnos por una unidad De estado sólido Una Un NVMe De un terabyte Nada más y nada menos Disco de cuatro teras Mantenimiento Completito A esa máquina Vamos a dejarla De rechupetes Que obviamente La necesitan Y pues bueno Una vez que hagamos Todo esto Se los vamos a mostrar Recuerden Dejar su like Para que puedan Ver el ensamble Y bueno El mantenimiento Mejor dicho De toda esta máquina Nuevamente Si no dejan su like No lo hacemos Así de fácil Y sencillo Ok Pero bueno Ahora sí Ya quedó todo con Mau Ya nos vamos Gente Dejen su like Esto no lo va a hacer proto Ya me amenazó Así que nada de eso Pero lo grabamos Lo grabamos Si dejan su like Si no dejan su like No lo grabamos Entonces Próximamente Van a ver esta computadora Por acá Recuerden Recuerden estar suscritos De activar notificaciones Con la campanita Para que se enteren Cuando hagamos el mantenimiento Y todo esto hecho Así que Nosotros seguimos Por acá Ya estamos de regreso Aquí en el estudio Nada más y nada menos Que nos encontramos Aquí al Moch Porque el Moch Se la va a fletar Ahorita nada más Y nada menos Que una revisión Más a detalle Del poder de esta laptop Que tenemos por acá De esta Leopard GL65 Que es la nueva Que tiene De décima generación Tiene Core i7 De décima generación Y bueno Continuando un poquito Hablando de lo de Mau Tenemos que hacer Muchas cosas En este momento Hay que mandar A pedir los componentes Que como ya saben Pues vamos a hacerlo Del almacenamiento Vamos a actualizar Y varias cositas Entonces Pues hay que pedir Todos los componentes Y los voy a tener Yo creo que aquí Para En los próximos días Creo que entre hoy Mañana Pasado No sé Voy a hablar Eso Eso ahorita Voy a ver Inmediatamente Para resolverlo Que nos llegue rápido Y poder Obviamente Grabar Toda la actualización Todo el mantenimiento Que se va a estar bueno Porque su computadora Se veía que le hacía falta Una buena Una buena arregladita Entonces ahorita Pues vamos a seguir Aquí en el estudio Que ya avanzamos mucho De hecho No sé si recuerdan Pero acá había Muchas cosas Y voy a poner Aquí un mueblecito Yo voy a poner Un mueblecito Aquí en el estudio Que tenemos Un montón de cosas Que hacer Para que se vea Todavía mejor Pero Ya está agarrando Bien eso Oh ese puff Quedó ahí en la orilla Donde debería ir por acá Pero Falta ir por la maquinita Hay que conseguir Una maquinita Mi gente Hay que conseguir Una maquinita Y ponerla Porque hace falta Hace falta en esa esquina Y creo que ya serían De los últimos detalles De aquí del estudio Pero bueno Era para actualizarles Un poquito Lo más que estamos Haciendo por acá Entonces Pues llegó el momento Nos vamos a poner A hacerlo en la laptop Se lo subo el video Mañana Para que lo chequen Esta laptop De esa imaginación Vamos a ver Que tanto Puede correr Que videojuegos Va a alcanzar A aventarse Hasta la laptop Que está muy muy buena Entonces ahorita El moch se la va a poner A probar A ver como le va Así que Recuerden gente Suscríbanse al canal Activa notificaciones Con la campanita Y síganme en todas Y cada una de mis redes sociales Que en verdad Allá les comporto Un montón de contenido En mi Instagram personal Mi gente En mi Instagram personal Proto Raúl Ahí les pongo contenido Todos los días De lo que estamos haciendo Aquí en el estudio Que modificación estamos haciendo Y demás cosas De las computadoras Y también Del otro mundo De los carros Que ya les comenté por ahí Nos vemos Hasta la próxima Bye bye